¡Suscríbete! ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Contenta, contenta de estar acá en Claromecó. Ya con unos meses estuviste en el 2023 como para entrar en clima, ir adaptándote a esta propuesta. ¿Cómo surge la idea de arrancar con esto? Bueno, era un proyecto que teníamos en familia hace ya un par de años, que no se daba por diferentes circunstancias. Hasta que, bueno, este año, el más complicado de todos, a nivel económico, etc. Dijimos, ¿por qué no? Y bueno, se nos ocurrió Claromecó, porque es un lugar que venimos a verañar siempre. ¿De dónde sos, Pato? De Tres Arroyos. De Tres Arroyos, sí, sí. Y bueno, nos vinimos para acá, encaramos la temporada en junio, abrimos para el Día del Padre, es de semana largo ese. Y el invierno fue difícil, complicado. Pero bueno, acá poniéndole toda la garra. Pero dio la experiencia, ¿no? Y un poquito el timing que lleva que un local, bueno, se vaya instalando y también entender cuál va a ser la demanda, porque más allá de la propuesta, que ahora la vamos a contar, después el contacto con los clientes te va dando un poco el camino, ¿no? Exacto, exacto. Nosotros no teníamos mucha experiencia en el rubro, veníamos de otro. Así que nada, fue positivo abrir en invierno, porque llegamos a la temporada con más experiencia. Con proveedores, con un montón de marcas nuevas que no teníamos. Y bueno, aparentemente a la gente le gusta, el proyecto viene, nos dice que está muy lindo el local. Sí. Así que contenta, y acá estamos, contenta. La verdad que sí. Contemos un poquito de la propuesta, que es, bueno, por supuesto un almacén de campo, tiene muchos productos regionales también, y me imagino algunos puntuales de temporada también, ¿no? Sí, tenemos todo lo que es, bueno, una fiambrería, la idea siempre fue una fiambrería, le agregamos todo lo que son productos regionales, quesos de la zona, mermeladas, dulce de leche, todo lo que es zonal, también trajimos de afuera, así que hay un poquito de cada cosa, aceites de oliva, encurtidos. ¿De qué lugares tenés, por ejemplo? Bueno, tenemos todo lo que es la zona de Chávez, la marca reconocida como es la chavense, tenemos lo que es el orrego, la barría, después tenemos, bueno, de acá de la región, tenemos la miel de acá de la zona, así que, y bueno, después productos que son conocidos, clásicos, que vienen más de afuera. Muy bien. Así que, bueno. Y eso está bueno, si bien son productos que tienen alta demanda siempre, también acá que llegan temporada, gente de todas partes, les gusta tener un rinconcito donde pueden encontrar esos productos que por ahí cada uno consume su lugar, ¿no? Exacto, sí, por ejemplo, cuando se van, pasan por acá a buscar un regalito para llevarse, exacto, para llevarse de la zona donde vienen, se quieren llevar algo de acá, así que se llevan, bueno, ya como te decía, cosas regionales, alfajores que tenemos también de acá, miel, un montón, hasta salamines, chorizos, de todo. Algunos no solamente regalos, sino que se toquean, ¿no? También. Porque aprovechan. También, también. Bien, así que, bueno, bien. ¿Hay una estrella de la temporada, un producto que, días, este lo tengo que reponer permanentemente porque es el que más está saliendo? Sí, dulce de leche, de acá de la zona, y, bueno, salamines, los quesos, salamines salen muy, mucho de acá de la región. Bueno, yo, hacemos picadas, así que salen mucho las picadas con la variedad de quesos, de fiambres, y también hacemos unos sándwiches, implementamos sándwiches, así que... Ah, para el que quiere resolver para la plaza. Claro, exacto, va mucho para la playa, así que ahí vamos, bien, poniéndole un poquito de onda. Pero contenta, contenta. ¿Por qué Victorino? Que a mí siempre me gusta saber el origen de los nombres. Bueno, Victorino viene por dos cosas. En primer lugar, porque se llamaba así, mi abuelo se llamaba Víctor, y traducido al italiano es Victorino, y además por Victoria. Bien, te quisiste dar así, buen augurio. Buen augurio, así que de ahí viene el nombre. Bueno, trajo suerte, creo que va muy bien esta segunda temporada, sobre todo está repuntando, así que me imagino que... Sí, sí, la primera quincena media tranqui, pero ahora la segunda quincena viene muy bien, viene muy bien, y el clima está acompañando un montón. Así que, bueno, seguimos esperando a la gente que venga, que pasen a visitarnos. Por supuesto, contale a la gente, vamos a decirle dónde estás y los horarios en los que están de atención. Estamos en la avenida 26, entre 13 y 15, y en temporada estamos haciendo horario de corrido de 8 y 30 a 22 y 30. A veces nos quedamos un poquito más, porque depende la gente, pero bueno, ese es el horario específico. ¿Tienen redes? Sí, tenemos la página de Instagram, es victorino.almacen, así que ahí pueden seguirnos. Estar viendo, chusmeando. Chusmeando la página, hacemos sorteos. Muy bien, están ahí. Tenemos gente que nos maneja las redes, así que contentos. Viste, cada vez, ahora todos los chequeamos. Exacto, exacto. Acá pasa alguna consulta o enterran alguna picadita. Sí, todo por las redes, sí, sí. Bueno, para todo un gusto, conozcerte, éxito. Dejame agradecer en principio a la familia, que me dio una mano importante para arrancar, a los amigos que siempre están, que nos acompañaron de manera desinteresada, y por supuesto a todos los clientes que nos acompañaron desde el día 1, que hoy siguen viniendo, como la señora. Muy bien, tenemos acá, está lleno ya. Que nos siguen acompañando, así que muy agradecida. Apuestan durante el año también, ¿no? Porque vamos a decir que la temporada es corta y ustedes, cuando apuestan a dar un servicio durante el año, también es un desafío enorme y que la gente responda, es muy lindo. Exacto, por eso, muy agradecida a la familia, a los amigos y a los clientes que siguen acompañándonos y haciendo que esto sea posible. Muy bien, muy tanto. Pero gracias. Gracias, muchas, muchas gracias. Así, entonces todos los que lleguen a Clarome Code, invitadísimos, invitadísimas a pasar por Victorino, almacén de campo, a llevarse algo rico, un producto regional, algo para la playa, muchísimas opciones aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!